Distintas formas de vivir esta romería de San Isidro en distintas localidades y zonas de Extremadura. Bueno, pero mientras parte de Extremadura está de fiesta, hay otra parte que está trabajando. Se lo hemos dicho hace unos días, estamos en época de esquila, hay que seleccionar el vellón y hay una técnica, Ana Lara, que además de muy desconocida, solo se hace aquí, en Extremadura. Y la vamos a conocer en, vamos, en unos segundos, una técnica exclusiva. ¿Puede ser, Tiago, que hacemos aquí en Extremadura para seleccionarlo o no es tan exclusiva? No, es exclusiva en Portugal y en España. Hay que seleccionar la lana porque la lana no es toda igual en una oveja. Hay una parte más noble y otra menos noble. Y una parte más sucia y una parte más limpia. Entonces hay que seleccionar para poder obtener un rendimiento más adecuado, más justo. ¿Cómo lo haríamos? Eso que nos has enseñado antes, vamos a verlo. Este vellón ha llegado de la finca y hay que abrirlo en la tabla. Esto a mí me recuerda salvando las distancias y que nadie se moleste, con todo el respeto, cuando tiras la sábana en la cama, ¿no? ¿Es eso? Es eso, igual que eso. Pero ahí es más fácil y no te quedas con las manos tan sucias. Y aquí ahora tienes que mirar el vellón. El vellón tiene la parte de la flor, la parte que está junto de lo animal que se ha expilado. Y tienes aquí toda la lana de este animal. Entonces, esta es la parte del costado, pero aquí tienes las partes más sucias. Que eso luego se va eliminando. Hay que observarlas y hay que sacarlas si son partes nobles o no. Si tú puedes mirar aquí y si en casa fuera posible, la gente podría ver que esta lana no es igual que esta lana. Tiene un fin distinto, tiene un rendimiento distinto en lavado. Si lavas esta parte que está más sucia, tienes un rendimiento distinto de aquello. Entonces, tienes que quitar. Eso hay que quitarlo. Hay que quitarlo con conocimiento para que no saques partes nobles que tengan valor. Partes que están sucias, más sucias hay que sacarlas. Y entonces, aquí estamos haciendo lo que vosotros aquí en España llaman de clasificación. ¿Vosotros cómo lo llamáis? Mira la diferencia aquí, de este trojo de lana para... Al del centro, claro. Simplemente se ve el color. Tu castellano es, vamos, buenísimo. Bueno, no buenísimo. Esto hay que sacarlo fuera. Fuera. Eso fuera. Y bueno, mientras haces eso, Tiago, le quería preguntar a Camino. Muy buenas tardes. ¿A quién le está explicando estos, Tiago? Además de a toda Extremadura en esta hora. Bueno, pues aquí hay una serie de productores. Estamos haciendo unas jornadas en el Centro de Formación del Mundo Rural de Don Benito. Porque esta técnica permite a los ganaderos extremeños de Merino regularizar las lanas ahora que no tienen precio. Y nos permite diferenciarnos en el mercado, como han comentado ellos, llegando a precios muy interesantes. Pero para eso hay que hacer un trabajo de selección, de clasificación. De entregar un producto tan noble, en unas condiciones óptimas, a la industria. Eso se ha perdido. Lo conocen nuestros amigos de Argentina, que han estado en el Ministerio de Agricultura, bueno, los días anteriores formándonos, del equipo de Prolana. Han estado los técnicos portugueses de la Asociación de Merino, que los tenemos ahora. Y mañana vuelven otra vez, bueno, pues la gente de Prolana, para enseñar al productor español algo que perdió. Y que nos olvidamos de hacerlo. Y esto nos va a permitir, sin duda, recuperar nuestra magnífica lana merina. Y sobre todo, bueno, pues un excedente y un plus al ganadero, que ha vivido unos años donde la lana no valía y vuelve a valer. ¿De dónde vienen todos ellos? ¿El más lejano de dónde, por ejemplo? El más lejano tenemos a Lua, desde Salamanca, tenemos, bueno, se han tenido que ir ya, de Ovigén, de Zamora. A ver, vamos a ver, por aquí. De Córdoba tenemos a Miguel de Córdoba. A ver, voy a por Miguel. Miguel es, Miguel, ¿quién es Miguel? No hay nadie Miguel. ¿Quién es Miguel? Ah, que eres tú, Miguel. Ah, te has echado para atrás. Estaba escondido. ¿Te veía tocar? Claro, claro, porque lo que nos está enseñando el profesor es que esta parte sería la más noble, porque tiene mejor calidad, tiene más rizo que aquella parte, que serían los extremos. O sea, que lo bueno es lo de centro, lo que vemos que tiene mejor color. Claro, sí. ¿Y esto tú qué aplicación le vas a dar en tu vida diaria, a qué te dedicas? Claro, vamos, yo soy ganadero y veterinario, entonces el objetivo de este curso es que el día de mañana podamos seleccionar en nuestra ganadería la lana y le damos un valor añadido que ahora mismo no lo tiene. Bueno, pues nada, te dejo. No quiero que te pierdas la clase, que es importante. Ya os habéis quedado con la copla. Fijaos, hay algo que está en el suelo que, por lo tanto, vale menos, aunque vale. Ah, vale para fertilizantes. Me está diciendo Camino que vale, que no quiere decir que no vale. Se aprovecha todo. Que no vale, tiene cosas diferentes. Aislantes naturales y además se está utilizando como aislante en las construcciones. O sea, que es un subproducto que aquí tiramos y que empieza a tener un valor y hay que saberlo valorar, sobre todo por los productores de ovino y de merino de Extremadura que se dejan la piel con esas ovejas y en esas desas y hay que valorizar su lana y que se la paguen. Pues eso, que se la paguen, que esto vale y vale mucho. Estamos aquí en Extremadura y ellos siguen aprendiendo. Bueno, ya hace unos días dábamos el dato de que aquí en Extremadura hay 3,8 millones, casi 4 millones de cabezas de... O sea, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos.